It's hard to breathe, but that's all right. Hush. ¡Preparados! Esta zona es destrucción. ¡Los huevos toman Notfall por Odín! ¡Por todo, y que sufran el frío de vuestro acero, quienes juran lealtad a Kiotas! ¡Le comerán los gusanos! ¡Fuere! 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 ¡Centraos! ¡Aaah! ¡Come mierda! ¡Aaah! ¡Ridete! ¡Ridete! ¡Como quema! ¡Ridete! ¡Ridete! ¡No! ¡Ayúdame, Thor! ¡Fuere, muere! ¡Apágate, maldita sea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sirvan de aviso! ¡Se aproximan barcos! ¡Suscríbete! ¡Saludos, Clan del Cuervo! ¡Habéis obtenido un sangriento botín! ¿Quién eres, Gester? ¡Identifícate! Lo he visto antes. Se reunió con tu padre hace poco. Así es. Soy Guthorn, tío del rey Harald del Norte. Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del rey Harald. ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú. ¿Señor? Gracias, tío. Eres Sigurd, el clan del Cuervo, ¿cierto? ¿Hijo del sabio rey Styrbjorn? Lo soy. Y estáis en sus tierras, rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro lado. Me lo ha pedido tu padre. ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro. Os ofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el clan del Cuervo puede tomar la fortaleza de Kjotbe y poner fin a esta contienda. Son buenas noticias, Eibor. El rey errante cambiará nuestra suerte. Considero un amigo a cualquiera que desee acabar con Kjotbe. Os lo agradecemos, rey Harald. Dicha confianza será recompensada. Esta contienda viene de lejos, rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Ya veo. ¿Es una cuestión de honor? Así es. Hace muchos inviernos, Kjotbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kjotbe y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme al Rekstad, Sigurd. La celebraremos juntos. Nuestros hombres se reunirán en Florli, cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Eibor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kjotbe a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kjotbe, deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia. Así será, Eibor. Te lo mereces. Eibor, échanos una mano. Jarl es muy generoso con sus tropas. Yo no lo sería tanto. No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato o peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar. No logro desentrañar. Mezắng poner aquí. Gracias. Yo no. Muchas gracias. No logro desentrañar. No logro desentrañar. Lo desentrañar. Claro. Mira, es una persona que podría comer más. Es mucho más amor. ¡Suscríbete! 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 Eibor, te has perdido el primer acto. El campamento de avanzada de Kiotbe se ha derretido como la nieve en primavera. Lanzamos nuestro ataque desde aquí. Sí, y estamos listos para combatir. Las fuerzas del rey Harald están en posición y a la espera de órdenes para atacar. Antes de dar la orden, quiero pedirte una cosa. ¿Tú dirás? Que Eibor se enfrente a Kiotbe a las puertas de su fortaleza. Un combate a muerte entre los dos. ¿Eso es lo que quieres? Kiotbe robó a mi padre la dignidad y el honor. Voy a recuperarlos. Cuando el honor está en juego, nadie debe interferir. Y si Kiotbe muere antes de que empiece la batalla, mejor para nosotros. Hoy mi hoja debe hacer el trabajo de las afiladas tijeras de Skull para cortar la cuerda del destino de Kiotbe. Bien dicho, mi poeta guerrero. Que todos vivamos para escuchar el canto de esa saga. ¡Eibor! ¡Espera! Basim, Giza, me parece raro que queráis combatir en una contienda que no va con vosotros. ¿Te equivocas? ¿Por eso te parece raro? Nuestro clan, los ocultos, lleva siglos enfrentado a la orden de Kiotbe. ¿Habéis venido desde Miklagart para matar a Kiotbe? Sí. Mejor dicho, hemos venido para que Giza lo mate. Mi aprendiz lleva meses estudiando su objetivo. ¿Tanto se conoce a Kiotbe fuera de Noruega? No solo a él, sino la orden a la que pertenece. Digamos que su clan es un rival del nuestro. Giza, no pretendo faltarte al respeto ni a ti ni a los ocultos, pero Kiotbe es mío. El honor de mi familia está en juego. Lo entiendo. Lo único que importa es que Kiotbe no viva un día más. En eso estamos de acuerdo. El honor de mi familia está en juego. Kiotbe! Sí, un hijo de perra. Hacechas en mis murallas como un ladrón en la noche. Enfréntate a mí. Yo te enfrentaré. Kiotbe. Sigur solo ha venido a ver a mi cuervo comerse tus entrañas. Vaya, vaya. Una vez más, Eivor el Batalobos quiere plantarme cara. Tú, te asombraste a mi padre. Hoy voy a recuperar su honor. Convoco un Hongan. Aquí, contra el perjuro Kiotbe. Te haré suplicar como suplicó tu padre Matalobos. Y grita como gritó tu madre. Me destrozaste la vida y voy a acabar con la tuya. ¡Eres tan débil! Levántate, Eivor. Hoy no es el día de tu muerte. ¿Por qué te niegas a morir? No estamos solos, Kiotbe. El padre de todos nos observa. Bañaré mi hoja en tu sangre. Mis lobos se comerán tu cadáver. ¡Evor! 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 ¡Eee! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un truco suyo, matalobos! ¡Eres igual que tu padre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Odín está con nosotros! ¡Pierre las espaldas! ¡No pagarás! ¡Morirá! 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 Decapitadlo y derramad su sangre. Te mataré. Esos copalades se esconden detrás de otra muralla. Adelante. ¡Eyman! ¡Gorn! ¡Huye hacia la caza comunal! ¡Vaja, conmigo! ¡Será seguro! ¡Dente maldita! ¡Muda a la muerte! ¡Esta será! ¡Gran! ¡Gran! ¡Otra! ¡Con gran azarda se... ¡Dame! ¡Lo deje en fuego! ¡Gran! 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 ¡Maldición! ¡Maldición! ¡La paciencia! ¡MATARÉ! ¡Maldición! 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 ¡Aguarás por eso! ¡Tus ansias de venganza te han hecho predecible! ¡No eres más que la sombra de tu padre, Gorm! ¡Débil e inepto! ¡Y tú saldrás de aquí convertido en cenizas al viento! ¡Aguarás por eso! El cobarde de Gorm huye. Hoy su padre muere dos veces. ¡Eivor! ¡Hemos vencido! ¡Deja que huya ese cobarde! ¡Eivor! ¡El aliento de batalla brota de mi frente! ¡Los escaldos recordarán esta noche! ¡Hemos vencido! ¡Pero Gorm ha escapado! ¡Ha huido al norte, al dominio del rey Jara! ¡Pero deja que huya ese lechón magullado! ¡Su padre ha muerto lo mismo que su clan! ¡Somos los amos de Rick y Afilke! ¡Un cachorro desdentado será un lobo peligroso! ¡Calla, Eivor! ¡Y escucha! ¡Has reparado tu honor! ¡Disfruta de esta noche victoriosa! ¡Mañana la celebraremos! ¡Tienes razón, hermano! ¡Tú siempre la tienes! ¡Guthorm! ¡Informa de nuestra victoria a tu sobrino, el rey! ¡Ya lo he hecho, Sigurd! Estará más que satisfecho y se asegurará de reservaros un lugar de honor en su Aldin, en Alrekstad. Dile que allí estaremos, triunfantes y entonando cantos de victoria. Haz compañía a los reyes y pronto tendrás tu propia corona. Si así lo hilan las Nornas, quédate aquí y saquea cuanto puedas. Yo informaré a padre de nuestra victoria antes de que parta hacia el Aldin de Harald. No sé si no traigo así. Gracias. 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 Gracias.